Recorrida por los barrios de Carola Nin, precandidata a concejal en la ciudad de Rosario, dentro de la interna del peronismo. Es la lista de concejales que sostiene la candidatura de María Eugenia Bielsa a gobernadora a nivel provincial. Nin estuvo esta mañana en Schweizer y Zarratea, en Fisherton, y mostró el basural y otras iniciativas que apuntan a mejorar esto desde el Consejo Municipal. Bueno, nosotros venimos trabajando el tema del espacio público, ¿no? Esto de cómo construir una ciudad más limpia. Y este es un buen ejemplo para ver lo que nos está pasando, ¿no? Acá hay un asentamiento de recolectores, hubo una primera limpieza de este sector que era un basural, y se hizo una placita. Esa placita está en malas condiciones y nosotros lo que creemos es que el Estado tiene que dar ejemplaridad. Porque nadie está diciendo que el Estado puede estar permanentemente limpiando. Pero el Estado es el primero que tiene que mantener estos lugares. Y después exigirle a los vecinos, a partir de una política de ejemplaridad, que eso se cuide. En este lugar se hizo una placita, y celebramos eso. Pero esa placita tiene que estar mantenida para que las madres traigan a sus hijos a jugar acá. A muy pocos metros de donde estamos ahora, estamos viendo que, por ejemplo, hay un niño en medio de un basural. Sí, esta es una... Condiciones no solo de higiene, de salud, no es el ámbito para una criatura. No, claro que no. Y esto, a mí me interesa que lo podamos trabajar desde los medios de comunicación, desde la política, desde la familia. Porque el espacio público tiene que volver a ser un espacio en donde todos podamos estar. También te miente el que te dice que no se puede hacer nada. Hay que sostener políticas de formación y de limpieza y de compromiso de todos, para que todos estos lugares empiecen a estar mejor cuidados y más limpios. Un minuto estamos con Juan Chifunes en los Juegos Sudamericanos de Playa, pero vamos al goles de ayer, Copa Sudamericana. Colón ganó en Perú en su estreno en la Copa Sudamericana. El equipo ahora dirigido por la Ballen se desquitó de haber perdido 3 a 0 con Aldo Sibia en el campeonato local, para ganarle 3 a 0 al Deportivo Municipal de Perú en el estadio de Perú.